más o menos, se llama Jorge Tellier Jorge Tellier de Lautaro del sur de nuestro país de origen francés tiene una canción que se llama Un desconocido silba en el bosque a ver si los que están en el sur los que están en el norte nos ayudan desde allá de sus casas o desde los cibercafés, sabemos que hay alguna gente en cibercafés conectados a este concierto y el coro dice Un desconocido silba en el bosque desconocido silba en el bosque desconocido silba en el bosque silba en el bosque abrote desconocido silba en el bosque fuerza desconocido silba en el bosque muy bien Desconocido, silba en el bosque, silba en el bosque Va a salir muy bonito, a la vez, póngale fuerza, acá y en todas partes Desconocido, silba en el bosque, los patios se llenan de niebla El padre lee un cuento de hadas, y en el hermano muerto escucha, tras la puerta Se apaga en la ventana, la bujía, que nos señalaba el camino Allá vamos la hora de volver a casa, pero nos detenemos Sin saber a dónde ir, hay que ver, cuando un desconocido silba en el bosque Fuerza, un desconocido, silba en el bosque Muy bien, un desconocido, silba en el bosque Silba en el bosque Detrás de nuestros párpados, surge el invierno Trayendo una nieve que no es de este mundo Y que borra nuestras huellas, y las huellas del sol Cuando un desconocido, silba en el bosque Sigue la guitarra, fuerza ahora Un desconocido, silba en el bosque Eso es Un desconocido, silba en el bosque Silba en el bosque Eso es Silba en el bosque Muy bonito, ¿sale? Debíamos decir que ya no nos esperen Pero hemos cambiado de lenguaje Y nadie podrá comprender a los que oímos Un desconocido, silba en el bosque Muy despacito, ahora Un desconocido, silba en el bosque Un desconocido, silba en el bosque Un desconocido, silba en el bosque Silba en el bosque La última, con toda la fuerza, venga Un desconocido Silba en el bosque Un desconocido, silba en el bosque